MANGAS 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 Nada más que el nombre de Ibrea, que es la editorial que publica esto en Argentina Los tomos de mangas se leen al revés, los mangas, y son blanco y negro Eso ya les voy diciendo Y acá tenemos los capítulos que hay, son varios capítulos Y ahí ya arranca el tomito ¿Qué cambia? Bueno En vez de leer esta página, como leemos en los cómics Y el primer cuadradito y bajando a este y a este En realidad acá es al revés totalmente Se lee esta página y el primer cuadradito sería este Luego este, la primera viñeta Y después el globo de diálogo acá Y en esta página sería igual Primero empezaríamos con este, luego con este Primero con el globo este, después con este Y así sucesivamente hasta leer todas las viñetas La calidad del papel es buena Me gustó Yo nunca había tenido en un manga Pero está bueno, está divertido Los dibujos son muy lindos, la verdad Este igual ya es parte del dibujante Todavía no lo leí Y a lo último igualmente Por si no saben o no conocen bien sobre esto Acá tenemos la historia sobre Dragon Ball A lo último, las pequeñas historias Y por último Acá tenemos la publicidad del manga de Dragon Ball Y el de Dragon Ball Super Y tenemos el modo de lectura De cómo se debe leer un manga Y las diferencias De por qué es de una forma o de otra Bueno, este es el primer tomito que quería mostrar Que es de Yaco Y ahora con el de Dragon Ball Super Lo mismo, tapa Una sobretapa Después tenemos la tapa Una sobrecubierta Y del otro lado También Y ahora tenemos la otra tapita de atrás Y acá tenemos el manga de Dragon Ball Super Los capítulos Y algunas cosas que tengo que contar sobre esto En el manga Si mal no me equivoco Y si mal no leí por ahí Se omiten algunas cosas que pasan en el anime Por ejemplo Más que nada las películas La resurrección de Freezer Y la batalla de los dioses Creo que no está La batalla de los dioses Si creo que está un poco adaptada Acá en las páginas Pero la resurrección de Freezer No Directamente se la saltean Porque hay un manga Que salió Una edición que salió especial En Japón Que tiene ese capítulo Digamos Y entonces no lo quisieron volver a A repetir Acá vemos las imágenes Lo que se tuvo es unos inconvenientes Como que está un poquito Desplegado acá Como se ve Debería estar un poquito más unido ahí Pero bueno Supongo que va a aguantar Este Un poco más Acá en lo último tenemos Unas notas Después que termine el manga Tenemos unas notas Unos adelantos de lo que se viene Unas preguntas Respuestas Y como siempre Como se debe leer el manga Hasta ahora en Japón Sallieron cuatro tomos de estos Y van a salir los cuatro de acá Pero en vez de salir mensualmente Van a salir bimensual O sea cada dos meses Va a salir un nuevo tomito de estos Y el precio es de 175 Y se puede conseguir En puestos de diarios y revistas Según la editorial Que me lo comentaron Al final el cómic lo traje Y no lo usé Pero bueno Ustedes ya saben Como es un cómic Es de la otra forma Que se lee Y Es un poco confuso Lo primero Pero después de leer Yo leí un par de páginas Y se acostumbra rápido Uno a leer manga Esta editorial Tiene muchos otros mangas Y estos son los primeros Que compré Y me gustaron bastante Así que voy a ver Si traigo los otros De Dragon Ball De Dragon Ball Super Y si me animo Voy a comprar Otro manga De vez en cuando Esto es todo Sobre este video Era para mostrar Esta novedad Que la pueden conseguir No se olviden En puestos de diarios A partir del lunes Y nada más Eso es todo Por este video Nos vemos En algún próximo video Chao Chau 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 Chau